Hey buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Fortnite y estoy con Rambrough, ¿cómo estás? Bien Y estamos en un modo de juego que es juego de armas también, pero que se llama Aurora Aquí, aquí está No vi nada Uy, tampoco veo nada Uy, no veo nada Uy, te di Uy No 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 al femicidio Uy, qué buena Está muy largo nomás, pa' eh Está chido No es que está difícil Ay, puedes subir la montaña y todo, no manches ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé cuál le gusta más, este o el otro Sí, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver No O sea, ¿dónde estás? Uy ¿Qué? ¿Qué? Una ¿Tú tienes oscuro? Sí No Uy Chido, eh ¡Ay, hay tormenta! Ya No te veo No manches Lo chido es que te puedes esconder También Vamos a esconder Uh, corre, corre Uy, la gasto No ¿Cómo fallo de eso? Buena No No, hay un agazo Uh Uy, no Pero estás casi muerto Suciete, suciete No Uh, no sé ni cómo te di Por pasar ¿Me hit? ¿Con blanco? Nada ¿Pero no te pasan cercas? Sí ¿Estás? No sé Ay Eh ¿No te puedo decir? No, déjame ver esto Uy Buena A ver Está chido, está chido el modo de juego ¿Qué, qué, qué, qué? Uy No sé Está chido ¿Y qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué Qué, qué, qué mood Y No No He hecho la moda de juego este No ¿Estás blanco tú también? Ah Ah, ¿tú curaste? No Ya te perdí No Buena No Está chido este modo de juego, si me está gustando Está medio raro No Ujú Uh, es que se ve bien raro Buena Te veo Uh, es que se ve bien raro Uh, sin ver Uh, buena No No Uy, el agazo No Toma algo, toma Ah, es que estoy mucho desde lejos No Uh, es que se ve bien raro No Solo como te di Te di verdad Ah, es que se ve bien raro Ah, lo es uno Ah, lo es uno No te veo No Estás escondido Estás escondido ¿Dónde estás tú? Estás escondido Buena Buena Ah, no sé cuándo vaya a tardar ese video ¿Dónde estás escondido? Ah, buena Buena A ver Estás aquí arriba ¿Dónde estás? ¿Puedes rentar o comprar una? ¿Puedes rentar? Uh No manches Está bien mal el arco ¿Dónde estás? Uh Te di con el arco A ver Te veo Uy, casi ¿Qué? ¿Por qué me dieron la ventalla? Oh Por jugar al creativo No, ¿qué? No, no No Uh Es que No, el arco no Buena No Es mi turno ahora No 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 Acceso Acceso Si ya sé dónde estás Me quité vida Pero no importa Uy, no Esto sí que no Está bien Está bien difícil A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De aquí, mira ¿Dónde? En la cima ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde haces tú? No No, no Me caí Caí Eh No No manches ¿Cómo fue eso? Uh Está bien difícil Estar con esto Llevamos mucho rato Ya llevamos bien mucho rato Yo sé Un box Ahorita No manches Eso Está bien caca Esta no manches Uh Te di Uh No Está bien rara El este La Ballesta Ahí es Ahí es Cuando lleguemos a 18, lo voy a dejar porque no sé cuánto rato voy a durar y no quiero que tarde mucho el video. ¿Qué tienes tú? ¿Qué? No manches, no. ¿Qué te di? No, a ti te dices tú. No manches, te mataste y ya te quedas con más vida. No, está bien difícil el este, la ballesta. Está bien largo el video. ¿Cuánto lleva? Sabe. Pero lo voy a dejar ahorita ya casi. Uh, no. Bueno, te quité 60, ahora tienes 140 de vida. Oh, te curaste. ¿Eh? Ah, te curaste. No manches, nada, está bien. No, está bien difícil dar con esto, tú también la tienes. Dime, da. Uh. Ah, no. Me dice. ¿No te quito nada? No, que no veo nada. Oh. ¿Cómo? No, está bien difícil esto. No. A ver, a ver, a ver. Uh, el video ya la había... Uh. Uh, está pasando una bala. No. No, se me empezó a laguiar. No, 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 no. Uh, se me había empezado a laguiar. No, 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 no. Se me va a apagar el control. Sí, 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 sí. No. 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 Ay, ¿qué? Era la parte final de eso. No, manches. Y bueno. Aquí nos despedimos. Ah, casi ganaba. ¿Quieres decir algo? ¿Ah? Nada, sabe. Se motivó, no sé. Bueno. Ya nos despedimos. Y nos vemos en la próxima. Muchos ratos. Y adiós.